Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Con qué, Manny Muñoz? Fíjate que voy a empezar por licuar. A ver, yo te lo licúo si quieres. Jitomate previamente hervido. Aquí están cuatro jitomates previamente hervidos. Vamos a poner ajito, corazón. Ajo. Ajo. Aguantarse y ajo. ¿Chipotle? ¿Chipotle? Bastante chipotle. Aquí está. Comino. Voy a usar comino. Hace mucho que no usaba yo comino en la cocina y me gusta el sabor del comino. Me encanta esa parte de poderlo disfrutar. El comino de los gringos, fíjense muy bien, piensan que es de México. Y no sé en dónde lo usan mucho. ¿De dónde es? No es mexicano. Ah, sí en México. Bueno, no sé si sea mexicano como especie o como tal. Pero los gringos piensan que es lo que le podemos usar a toda nuestra comida. Y no es cierto. El comino lo usan mucho más en la parte del norte de la República, Chihuahua, Sonora. Allá lo usan muchísimo. Y bueno, se me están llamando los chilitos. ¿También, Manny? ¿Fondo diabe o no? Fondo diabe. Sí. Y estoy empezando a tostar mis chilitos. Y le voy a echar a andar esto. Los quiero presionar muy bien. ¡Ah! ¡Alto! Dijera Manny. ¡Alto! Sal. Sal. Me faltó sal. Y voy a hidratarlos en agua hirviendo. Aquí está la salecita de celestum. ¡Ay, qué rico huele el chilito, Manny! No me vayas a emocionar mucho. No. ¿Le falta más, Manny? Sí, le voy a ir. Estoy aquí nada más hidratando. Que se hidrate muy bien para hacer la salsa, corazón. Para ponerle ahí tantito chilito. Muy bien. Ok. ¿Lo vuelvo a licuar? ¿Eso? No. No, así. Y mientras, yo voy a poner tanto aceite en esta cacerola. Y vamos a hacer esta salsa que ya tengo yo aquí previamente con el pollito y la salsa. Pero me falta poner el toque final, que es la papa. Entonces, me voy a adelantar un paso adelante. Voy a poner aquí la papa. Ah, va ahí la papa. ¡Ah, sí! ¡Ándale, Manny Muñoz! Y les quiero decir que quedan espectaculares. ¡Qué rico! Esto se va a ir cocinando con la papa. La papa va a ir tomando sabor para hacer los taquitos. Es la parte final, pero yo lo quería hacer desde el principio con ustedes. Estoy esperando que se me hidraten mis chilitos. Ustedes en su casa déjenlos hidratar, por supuesto, más tiempo. No saben la delicia que es. Me encanta. Hasta se me está haciendo agua a la boca. Y bueno, con este taquitos, así bien nada más, para recibir a los escuinques en la tarde, que llegan todos cansados de la escuela. Pero con mucha hambre, con mucho apetito. Oye, el viernes juega México. Ya, a mí me emociona. A mí la verdad, no se ve nada futbolera, pero esta parte, esta parte mundial me gusta. A mí me gusta ver todos los partidos. No entiendo ni más nada. O sea, no sé ni cuándo es el fuera de lugar. El gol, sí. El gol, sí lo entiendo perfectamente. El gol. Es que es bien fresota aquí mi mani muy mal, ¿no? Pero ahora que le voy a los gallos, tengo que aprender mucho más. Ahí está. Ok. Oigan, y si ganamos, no vayan a hacer desmanes al ángel, ¿eh? Por favor, pórtense bien. Eso sí está bien. Lo suplico. Ok, ya están listas, así licuálo perfectamente, porque no están bien hidratados nuestros chilitos, pero... Ah, muy bien. ¿Ya? ¿Así o más, mani? Más. Más. Vas muy bien, holgazana. Gracias, mani Muñoz. Lo estás haciendo perfectamente. Gracias. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Así o más? Ahora sí, corazón, ya. 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 Lo puedes echar tú, por favor. Qué rico, sí, mani. ¿Allí? Al aceite. Al aceite. Al aceitito. Muy bien. Se va poniendo circularmente, miren, así en circunferencia. Muy bien. Así. Y luego a mani le toca el trabajo sucio. ¿Cuál? Pues de ponerle este, el fondo de agua. El fondo... Ah, ahorita voy. Voy a hacer un guacamole también para acompañarlo, porque me parece delicioso. Muy bien. Entonces tenemos de todo, o sea, está completa esta receta, me gustó. La mejor forma de sacar el huesito es de esta manera. Listo. Ahí está. Voy a llevarme esto para allá. Yo me lo llevo. Tú lo llevas. Ay, holgazana, te tengo aquí y tengo la vida solucionada. Lo sé, lo sé. ¿Lo sabes? ¿Para qué te digo que no, sí, sí? Ahí está, listos. Ahí está. Ahí vamos. Bien. Uf, esto está quedando realmente delicioso. ¿Verdad, corazón? Perfecto. Voy a cambiar de hornilla. Voy a hacer un switch. Porque esta hornilla es mucho más fuerte. Y acabamos de descubrir los burros de este programa, que tenemos dos aros. No. Sí. Después de tres años descubrimos la manera... ¿De verdad? Claro. De aumentar el fuego. No, no, no. El día que lo descubrimos dijimos, ¿y para qué será esto? Ya casi nos la van a cambiar. Ya casi nos van a cambiar. No. Fíjate que la escenografía la vamos a cambiar pronto, pero no tan pronto. Es que yo pedí la estufa, que me la cambiaran, sí. A ver, voy a ir con el coba. Para que yo ya le entienda también. ¿Qué tal quedó, Mami? Esto está. Taquitos y pollo. No, no, no. Bueno, ¿qué te puedo decir? Está delicioso. Vamos a dejar que se fría tanto la salsa. La salsa se está friendo. Pero esos taquitos van a quedar, de verdad. Ahora vamos a hacer el puré. Y vamos a hacer el guacamole. Ajá. ¿Lista? Muy bien. Vamos a presionar. Que los aguacatitos estén suavecitos, ¿verdad? Están suavecitos, exactamente. Así como estos, están al día. Dale, lente. Te traigo sal. Gracias por la sal. Yo sí quiero que pique tantito. Ay, sí, ponle chilito. Ponle, ponle, que rico. Ponle mucho, sí. Todo, todo. Jugo de limón, el jugo de limón. Evita que se nos ponga... Negrito, que se oxide. Cebollita. Cebollita, por supuesto, cebollita. Así finamente picada. ¿Y qué tal cilantro? No, de lujo. Y salecita. Y salecita. ¿Qué más, Manny? Ay, perdón. Sal orgánica de celestún. Y estamos listos con nuestro guacamole. El guacamole está delicioso, está listo. Ahora, fíjense muy bien. Ya se está así que cocinando nuestra salsa. Y es momento de agregar el pollo. El pollo. El pollo. Carne molida. El pollo. Aquí se va a cocinar. Por eso tenía yo este pasito adelante, señora. Le voy a decir por qué. Recuerde que es ave. No puedo dejar de cocinarla perfectamente. A lo mejor puede tener salmonella. Pero a lo mejor no puede tener salmonella. Pero para evitarme esa bronca, le quiero recomendar que es muy importante que este pollito se cueza perfectamente bien. Perfectamente bien en esta salsa. Van a pasar como unos 15 minutos. Y ya que pasaron los 15 minutos, ahora sí le ponemos la papita y está listo. Y lo único que nos resta, Olga, sana y a mí, es calentar tortillas. Y animas que no se quemen. Y animas que no se quemen para pasar a nuestra siguiente receta que está buenísima. Como todas las que damos aquí. Ay, sí, qué varón. Miren. Todas. Todas. Ay, qué bueno que estás volteando tú las tortillas. Sí, mi niña, porque ya te conozco. Ya te conozco, Manny. Muy bien. Ok. Eres muy buena para todo, pero esto de las tortillas sí, ¿no? No se me da, no se me da, se me queman siempre y me da un coraje. Pero desde chica, entonces como que no le calculo. Desde la casa. ¿Habrá una técnica especial para hacerlo? Pues nada más, es que sabes que está también con el otro platillo y ahí es la cosa. Ahora, vamos a poner aquí mucho descansador. Miren lo que voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Fíjate. Ajá. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.